Soy, como digo, caleño, pero he vivido en varias partes, en Alemania, en diferentes ciudades, en Estados Unidos, muchas influencias, muy rockero, me gusta el reggae y más que todo es un mensaje el que estoy repartiendo, son letras con un contenido más profundo. Realmente a mi me abrió la puerta a la música un disco de los Beatles que encontré por allá en un armario viejo, cuando estaba muy pequeño, para mi eso fue un mundo aparte, no había nada de esto de internet obviamente, me transportó y realmente ese fue el inicio, a encontrarme después con bandas del momento que era la época del grunge, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, todas esas bandas, después me fui más atrasito a Jimi Hendrix, Janis Joplin, todo lo de Woodstock, también explore con otros proyectos musicales esos sonidos y ahora regreso con todas como solista. Rompiendo Paredes es el primer sencillo de este trabajo musical de Lufo, la inspiración de esto viene de un viaje, de los varios viajes que he estado haciendo entre Cali y Miami en los últimos dos años, en el avión me entró una corazonada de escribir una canción para las personas que tienen el corazón roto y ya pues con el productor Martin Chan de Afónico Music en Miami le dimos el color que queríamos que era ese pop cautivador pegajoso sin perder el factor rock, indie rock muy británico que de pronto les va a sonar algo como de Killers, un poquito de Franz Ferdinand y por el lado español ahí si los va a sacar de contexto porque no mucha gente ha explorado esos géneros. La etapa del videoclip fue otro viaje, en invierno muchas texturas de colores fuertes, un video como medio ochentero diría yo con colores lila, fucsia y un muñequito por ahí purpuricio que es el contrincante con el que primero estoy peleando y después se vuelve mi aliado y muestra lugares de Miami que normalmente la gente no conoce y ya no es el Yat y las mujeres así tomando whisky, no, es otro lugar más artístico. Lo perfecto, tengo una llama quemando por dentro, aquí la siento mordiendo a mi pecho, rompiendo a pared Pueden encontrar todo el contenido de Lufo en Facebook con Lufo Book, en Twitter Lufo Tweet, no Twitter como se escribe con la i, sino el verbo doble e tweet y Lufo Gram en Instagram para que vean todo el contenido visual, manejamos fotografía, manejamos ilustración, es una propuesta muy colorida, muy completa y pues el video obviamente en Youtube, ponen Lufo ahí les sale primerito el canal oficial Lufo Vivo y los espero, espero interactuar con ustedes y que esta llama se les encienda.